El Ministerio de Salud está a la espera de los resultados para determinar si un hombre vecino de Buenos Aires de Punta Arenas murió a causa de una intoxicación por ingerir licor adulterado con metanol. Así lo confirmó el director regional, Cristian Valverde, quien informó que el hecho se registró a mediados de julio. Tuvimos un reporte por un paciente que falleció, con sospecha de haber ingirido también uno de estos guaros que está en análisis y la muerte está en estudio a ver si se puede vincular con el consumo de estos guaros. A nivel de la región, pues es el único caso que tenemos. El sujeto falleció en el hospital Escalante Pradilla tras ser trasladado por su condición. El caso se atendió en la química, se trasladó al hospital Escalante Pradilla, que es donde fallece la persona y bueno, empezamos desde ahí toda la investigación. Los compañeros de Buenos Aires, pues van a hacer la investigación, la gente del Ministerio de Salud hace el reporte, la notificación y ahora el caso está en estudio por parte de una comisión nacional que hay para este tema. ¿Cuándo se esperaría ya tener el resultado, determinar que esta persona falleció o no por este producto? Estamos hablando que puede ser alrededor de un mes. Y es que el Ministerio de Salud durante dos semanas realizó operativos constantes en diferentes establecimientos. En bares, en distribuidoras, en supermercados, en pulperías, en toda la región se han hecho estas visitas y hemos decomisado alrededor de 250 unidades de este tipo de bebidas que bueno, está prohibida la comercialización. Veamos los datos. En el cantón de Pérez Celedón se visitaron 149 establecimientos donde se decomisaron 20 productos adulterados. En Buenos Aires, 121 establecimientos visitados para un decomiso de 18. Cotobrús, 85 establecimientos visitados y el decomiso fue de 14 en estos operativos. En el cantón de Osa se visitaron 90 establecimientos y el decomiso fue de 3. Colfito se visitaron 39 establecimientos y no se encontró ninguna cantidad de licor adulterado. Mientras tanto, en el cantón de Corredores se realizaron 21 visitas a establecimientos y se detectaron 112 decomisos de licor adulterado. En total se visitaron ya 505 establecimientos para un decomiso de 167. Se hicieron en la semana de la alerta, se realizó un operativo la semana pasada, esta semana se están atendiendo denuncias y dentro del trabajo ordinario se están programando lugares específicos para darle seguimiento, ya que en los operativos que realizamos abarcamos el 100% de los establecimientos que podían comercializar este tipo de bebidas. Entonces ahora estamos dándole seguimiento a que no encontremos el producto. ¿Dónde se ha encontrado el mayor problema? ¿En los seis cantones? Pérez de León, porque es donde había más distribución. Si presenta algún cuadro de intoxicación por metanol con guaro o aguardientes adulterados, los síntomas son dolor abdominal agudo, dolor de cabeza aguda y ataxia, que es la falta de coordinación de los movimientos del cuerpo, por lo que piden denunciar ante el Ministerio de Salud mediante el correo denuncias.drpis.g.cr, aquellos establecimientos o personas y empresas que se sospechen estén comercializando guaro o aguardientes adulterados. El pasado 5 de julio el Ministerio emitió una alerta por la adulteración con metanol en diferentes productos de licor. Los operativos se mantienen en la zona sur.